Desalojo de cambias en Barcelona la semana pasada, ayer le tocó a la madreña en Oviedo y la traba en Madrid ya tiene la amenaza encima. El 22 de julio van a ser desalojados. En pocos días, tres centros sociales ocupados, sin quejas vecinales, son desmantelados por los ayuntamientos. Para el movimiento cultural Ocupa es demasiada coincidencia. Cerrada a cal y canto y bajo la vigilancia de un guardia jurado, así amanecía el centro cultural La Madreña en Oviedo después de su desalojo de ayer. Sus miembros se manifestaron a las puertas del centro, pero poco pudieron hacer, porque la policía les pilló por sorpresa. Persecución porque saben que se les está acabando el chiringuito, saben que no tienen ningún tipo de respaldo. No es el único centro social desalojado, esto es La Traba en Madrid. Los jóvenes que lo gestionan llevan siete años asentados en el barrio de Arganzuela. Explican que su trabajo es social y didáctico, destinado a los jóvenes y a los vecinos de la zona. Cada 200 chavales aprovechan estas instalaciones para practicar roller y biker. Los gestores de La Traba aseguran que si no existiera este parque, no podrían practicar este deporte de forma gratuita. Para los responsables este derribo, el de La Madreña y el de Cambies responden a una maniobra política. Nosotros somos un poco el cimiento de esta sociedad nueva que están haciendo y está por crecer y emerger. Entonces ellos quieren parar toda la gente que está luchando, toda la gente que está utilizando otras herramientas para cambiar un poco la sociedad y el sistema. El primero de esta presunta ofensiva fue el Centro Cultural de Barcelona. La Traba en Madrid y La Madreña en Oviedo también están en el punto de mira. Llevan décadas prestando sus servicios en los barrios sin quejas por parte de los vecinos, pero ahora su existencia corre peligro casi de forma simultánea.